hola qué tal estás hoy quiero hablarte de un tema que me parece clave y fundamental en el día a día el autocuidado y por qué es importante cuidarse porque para educar bien hay que estar bien y al revés no funciona pero no te voy a hablar del autocuidado sino que te voy a demostrar por qué es importante vamos a ver cómo os lo quiero demostrar con este vídeo porque además creo que es un recurso muy útil y que os puede servir para hacerlo vosotros en casa hacérselo a vuestros hijos a vuestra pareja con vuestra familia para demostrar por qué es importante cuidarse y qué efectos tiene no hacerlo te cuento esta soy yo esta es mi jarra de energía y yo tengo tres hijos un hijo de 12 años que me dice por la mañana mamá hoy me tienes que llevar al partido de fútbol y yo que tengo muchísimas cosas que hacer esa tarde digo está bien te llevaré y mi hijo me dice gracias mami eres la mejor y esta jarra y vuelve a llamarse y llega mi hijo de nueve años y me dice mamá no encuentro mi trabajo del cole no sé dónde lo he dejado y mamá va a buscarlo y sabéis que las mamás tenemos esa capacidad de encontrarlo todo y cuando lo encontramos nuestro hijo dice gracias mami y volvemos a recargar un poquito nuestra jarra de energía pero claro yo tengo tres hijos y llega el chiquitín y me dice mamá que no me puedo poner el calcetín que no me puedo poner el calcetín y mamá que está cansada y nerviosa le dice venga trae que ya te pongo yo el calcetín y él coge y me da un beso claro también tengo un marido que necesita que le atienda y necesita también cosas cariño acuérdate de ponerle gasolina al coche si venga vale que lo dejaste sin gasolina ya lo llevo yo ya lo vuelvo a poner no me tienes que decir nada más así cariño se me olvidaba y de factura a la verdad era broma si sabes que te quiero mucho y esa jarra se vuelve a llenar otro poquito pero además de mis hijos y mi marido yo tengo una familia tengo una madre tengo unos hermanos y mi madre y mis hermanos me llaman y me piden que esté con ellos que les dedique tiempo yo les quiero ver eso llena mi jarra y mi madre me dice hay cariño que hoy tengo médico mamá yo te llevo no te preocupes y mi madre me dice no cielo sé que tiene muchas cosas que hacer ya voy yo sola pero claro me siento fatal porque no llego a todo porque no puedo atenderla porque me gustaría poderla llevar al médico y no sé cómo organizarme porque recordar que además tengo un trabajo dentro de casa organizar la casa igual que mi marido igual que colabora mis hijos y tengo un trabajo fuera de casa compañeras gente que me pide ayuda que a mí me gusta colaborar que yo ayudo y tengo que preparar emails tengo que preparar llamadas tengo que grabar vídeos tengo que hacer documentación y al final recibo reconocimiento porque recibo mucho apoyo de mucha gente que me dice que muchísimas gracias por mi labor y por lo que estoy haciendo pero fijaros el panorama fijaros cómo está mi jarra ahora si yo estoy casi vacía que va a ocurrir que puedo dar si yo no me cuido cómo voy a cuidar a otros si tú no te salvas no puedes salvar a nadie por eso es importante que te pongas en primer lugar si os habéis dado cuenta recibes mucho y eso te hace seguir adelante cuando tenéis un bebé pequeñito ese bebé te da muchísima satisfacción pero las horas de sueño el cansancio el agotamiento las hormonas todo pasa factura y al final ese grito que nos sale cuando menos esperábamos tiene su origen y como esto nos trajamos cuidados porque para cuidar bien hay que estar bien al revés